indican que Nuevas Ideas será mayoría en la Asamblea Legislativa. Ante esto, Leslie Schull, directora del Centro de Intercambio y Solidaridad, espera que el respeto a la Constitución sea un principio fundamental para la nueva legislatura. Esta es una mayoría calificada que creo que no ha pasado en la historia. Esperamos que respetan la institucionalidad y la Constitución del país y obviamente va a ser un escenario diferente. El CIS presentó los resultados de su ejercicio de observación electoral. Primero queremos decir que no presenciamos fraude. En general, las mesas de trabajo, las JCRB, trabajan en una manera colegiada y cooperativa. Además de la apertura tardía en varios centros de votación, los observadores señalan inconvenientes como insuficiente accesibilidad para personas con discapacidad en los centros de votación, instalados en el Inframen, Albert Camus, Centro Escolar Cerro Colorado en Hilo Vasco y Centro Escolar Azacualpa. En San Salvador, Ciudad Delgado y Soyapango, encontraron que miembros de Nuevas Ideas querían ingresar a los centros de votación para ejercer el rol de vigilantes sin tener credenciales. Además, no hubo suficiente señalización para encontrar las juntas receptoras de votos en el Instituto Albert Camus, por lo que la Policía y Fiscalía se dedicaron a servir de guías. En el Instituto José Damián Villacorta, en Santa Tecla, señalaron la falta de un mecanismo para que los agentes de la Policía Nacional Civil pudieran ejercer su voto, pese a estar autorizados para emitir su sufragio sin ser residentes de esa localidad. También detectaron algunas deficiencias en la impresión de papeletas y falta de capacitación en las personas de la mesa. En total, fueron 33 observadores nacionales e internacionales del CIS los que se desplegaron en cuatro departamentos del país. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.